Hola amigos, hoy aprenderemos a configurar las normas APA séptima edición a un documento de Word. Comencemos. Tomaremos el siguiente documento como ejemplo. Lo primero que debemos hacer es ubicar los márgenes y nos vamos a márgenes personalizados. Aquí le vamos a colocar los márgenes de 2.54 centímetros a todos, tanto superiores como izquierdo y derecho. Recuerden, 2.54. Luego nos dirigimos a la pestaña papel y aquí vamos a seleccionar que el tamaño sea carta. Recuerden, no se permite ningún otro tamaño más, debe ser únicamente tamaño carta. Verificamos que se aplique a todo el documento. Una vez lo tenemos, presionamos aceptar. Veamos cómo se configura. Lo siguiente es ubicarnos en inicio. Nos vamos a donde se encuentran los estilos y en el botón más, el que tiene la flechita hacia abajo, seleccionamos el botón crear un estilo. Le vamos a colocar de nombre APA séptima y presionamos modificar. Aquí vamos a seleccionar el tipo de formato que le vamos a aplicar. La séptima edición de APA permite los siguientes formatos. Por ejemplo, el Cali V tamaño 11, el Arial tamaño 11 y el Times New Roman tamaño 12. Tú eliges el que más te guste. En este caso, yo voy a aplicar Arial tamaño 11. En color, verificamos que esté automático, o sea, negro. Y la alineación debe ser a la izquierda. Verificamos estos pasos. Ahora nos ubicamos en formato y seleccionamos párrafo. Aquí configuramos lo siguiente. Verificamos nuevamente que la alineación sea hacia la izquierda. En la sangría vamos a verificar que donde dice especial vamos a elegir primera línea y aquí le vamos a colocar un tamaño de 1.27. Lo hacemos manualmente. 1,27 o 1.27. Más abajo en la sección espaciado vamos a buscar interlineado y vamos a elegir doble. Una vez tengamos esto ya configurado, presionamos Aceptar y Aceptar. Ahora lo que vamos a hacer es seleccionar todo nuestro documento. Presionamos Control-E y vamos a aplicar nuestro formato. Damos un clic. Y por último nos ubicamos en Insertar. Seleccionamos Números de Página y los números deben de ir al principio de la página en el lado derecho. Debemos de seleccionar la tercera opción. Damos un clic. Y ahora cerramos el encabezado IP de página y ya tenemos la numeración en nuestras páginas según las normas APA la séptima edición. Los títulos y subtítulos ayudan a que los lectores se encuentren en los puntos clave de un documento. En el estilo APA se recomiendan hasta 5 niveles de títulos y subtítulos. Cada nivel cuenta con un formato propio. Por ejemplo, el nivel número 1. El nivel 1 es del tema principal, el cual deberá de estar centrado, deberá de estar con negrita y cada palabra deberá de iniciar con letra mayúscula. Por ejemplo, si todo está mayúscula, puedes convertirlo seleccionándolo, presionando Shift más F3. Nuevamente lo vuelves a presionar y automáticamente le va a agregar cada letra inicial en mayúsculas. Pero cada una de estas, por ejemplo, que tiene menos de 3 letras, deberá seguir siendo en minúscula. Quedando de esta manera. El contenido de este título deberá de iniciar en un nuevo párrafo. Y recuerda aplicarle la sangría de 1.27. Si no sabes cómo hacerlo, simplemente seleccionas todo el párrafo, te ubicas en este pequeño botoncito de la sección párrafo. Y ahora aquí donde dice especial, aplicas primera línea y este deberá de ser de 1.27 y aceptar. Y listo. El nivel número 2 está constituido por alineado a la izquierda. Luego, este deberá de tener negrita. Todas las palabras deberán de iniciar con letra mayúscula. Y el párrafo o el contenido deberá de iniciar en una nueva línea. Así como lo vemos en este ejemplo. Y recuerda siempre su sangría. Si tu contenido ya cuenta con un subtema de un subtítulo. O sea, un nivel número 3. Este va a ser exactamente igual al nivel 2. Por ejemplo, va a estar a la izquierda. Va a tener negrita. Verificas que cada palabra inicie con letra mayúscula. Y la única diferencia va a ser que esta deberá tener cursiva. Y recuerda que el contenido deberá iniciar en un nuevo párrafo, siempre con su sangría. Cuando ya tienes un subtema de un subtítulo de nivel 3. Este pasará a ser el nivel número 4. Para esto deberás de configurarlo de la siguiente manera. Por ejemplo, el título empieza alineado a la izquierda. Tal como lo tenemos en este ejemplo. Luego deberás de seleccionarlo y le deberás de aplicar una sangría de 1.27. Recuerda, te ubicas en este pequeño botón. Te vas a especial, eliges primera línea y aquí le vas a aplicar 1.27. Ahora vas a seleccionar este título y le vas a aplicar lo siguiente. Deberá de estar con negrita, letra inicial mayúscula. Y este deberá de tener un punto al finalizar el subtítulo. Y además de eso, el texto deberá de iniciar en la misma línea. Tal como lo vemos en el ejemplo. Y si tu contenido llega hasta un subtítulo de nivel 5. El cual sería un subtema de un nivel 4. Debes de hacer lo siguiente. Este tendrá la misma configuración que el nivel 4. Por ejemplo, seleccionas todo tu párrafo. Te ubicas en este botoncito y le aplicas primera línea. Y recuerda que la sangría es de 1.27. Ahora seleccionas únicamente el subtítulo y le vas a aplicar negrita. Aparte de eso, le vas a aplicar cursiva que será lo único diferente. Recuerda verificar que cada palabra empiece con letra inicial mayúscula. En este caso, al nivel 4 se nos olvidó verificar eso. Es muy importante que se lo agreguemos. Y recuerda que las palabras que tengan menos de 3 letras. Esas no van con letra inicial mayúscula. Y ahí tenemos un ejemplo de cómo se configura los títulos y subtítulos según las normas APA con los niveles. Y recuerda que son 5. Antes de empezar a trabajar tu portada, recuerda que puedes utilizar los siguientes tipos de fuente. Pero uno de los tipos de letra más utilizados es Time New Roman con un tamaño de 12. Recuerda aplicarle márgenes arriba, abajo, izquierda y derecha de 2.54 a todos. Y el documento siempre en tamaño carta. Entre los elementos que deberá de tener una portada conforme las normas APA es el número de página. Este deberá de estar situado en la parte superior derecha del documento. Seguidamente, el título, el cual deberá de estar 4 espacios aproximadamente abajo de la parte superior. Nuevamente, abajo iría el nombre del autor. Recuerda que debe ser el nombre completo. Luego deberás de agregar la universidad o institución. Seguidamente, deberás de agregar el nombre del curso y el nombre del profesor. Y finalizando con la fecha. Recuerda que este es un ejemplo de una portada estudiantil según las normas APA. Si en algún caso te llegarán a pedir una contraportada, lo vas a hacer de la siguiente manera. Le vas a agregar siempre el número de página correspondiente. Siempre situado en la parte superior derecha. Luego, vas a agregar el título. El autor, nombre completo del alumno. Deberá de seguir nuevamente el por qué. En este caso, debe de decir presentado para optar el título. Por ejemplo, de técnico en administración de empresas. Más abajo, deberá de tener el nombre del profesor. Luego, colocas el nombre de la universidad. Colocas el nombre de la carrera. Y por último, colocas la ubicación y la fecha de entrega. Y si buscas el formato para una portada profesional, para una investigación profesional. En este caso, deberá de tener los siguientes elementos. Nuevamente, el número de páginas situado en la parte superior derecha. Deberá de tener como encabezado un título corto. Debes de sacar un resumen de tu título principal. Luego, abajo, llevaría el título principal. Recuerda que este no puede sobrepasar las 12 palabras. Se recomienda que no. El nombre completo del autor. La universidad. Y abajo, siguiendo siempre las normas APA con negrita. De una manera centrada. Deberá llevar de una manera opcional las notas del autor. Puedes agregarle, por ejemplo, una descripción. La cual tiene el nombre. Y el lugar de donde está realizando la investigación. Luego, viene una especie de reconocimiento. Si obtuviste algún tipo de ayuda financiera. Por ejemplo, en este caso. Y algún tipo de corrección o colaboración de algún otro profesor. Y coloca siempre el lugar de donde labora este profesor. Y por último, en la parte de abajo. Puedes colocar una breve frase. En donde indiques de que cualquier mensaje que quieran enviar. Colocas abajo el correo electrónico al cual se pueden comunicar. Por ejemplo, aquí tengo una tabla. La cual pues es sobre ventas. Para poder hacer los cálculos. Te voy a mostrar aquí algo bien sencillo. Por si no lo sabías. Podemos aplicar una fórmula. Para saber el resultado. Entonces nos vamos aquí a fórmula. Nos ubicamos primero en la celda. Donde queremos calcular. Nos vamos a fórmula. Y presionamos aceptar. ¿De acuerdo? Bien. Entonces aquí también. Ahora te preguntarás. ¿Cómo calcular de manera horizontal los resultados en Word? Por ejemplo, acá. Te das cuenta. Cuando aplicamos aquí. La fórmula pues nos aparece esto. De esta manera. Ahora cuando lo aplicamos de manera horizontal. Nos aparece así. Por ejemplo, dice left. ¿Sí? Lo que vamos a hacer es copiar esta y aceptar. Bueno, en la primera si la calcula. Pero ya la segunda si queremos hacerlo. Pues no. Te das cuenta que cambia. Entonces lo que vamos a hacer aquí es pegar. Y. Perdón. Sería aquí así. Vamos a pegarla en esta función. ¿Verdad? De la otra forma pues así no funciona. Porque no es Excel. ¿De acuerdo? Entonces hacemos esto. Y hacemos. Uy, perdón. Acá. Y bueno. Ya lo tenemos aquí. Pues podemos hacer la suma de todo esto. ¿Verdad? Que me va a dar total acá. Y listo. Ya tenemos totales en tablas en Word. Bien. Ahora. ¿Cómo vamos a hacerlo? Para volverlo una tabla según norma APA. Para ello. Simplemente damos un clic. En cualquiera de las celdas. Ahora. Nos vamos a la pestaña arriba. Donde dice. Diseño de tabla. Presionamos el botón más. Que sería este. Y nos vamos a. Donde dice. Modificar. O un nuevo estilo de tabla. Elegimos este. Muy bien. Ahora aquí pues le vamos a colocar. Tabla. Estilo APA. O el nombre que ustedes quieran. Muy bien. Y nos muestra aquí en la parte de abajo. Un ejemplo. De. Cómo nos podría quedar nuestra tabla. Al momento de editarla. Bueno. Una tabla norma APA. Lleva un borde en la parte superior. Y un borde en la parte inferior. Y lleva un borde en el encabezado acá. Acá. Bien. Entonces. Lo que vamos a hacer. Es simplemente seleccionar acá. Y como dice que a toda la tabla. ¿Verdad? Dice tabla normal. Toda la tabla. Se. Al momento que elija acá. Vean. Automáticamente se le aplica a toda la tabla. El borde a todo. Y ahora elijo el borde inferior. Y listo. Ahora solo me falta que aplicar el borde al encabezado. Para ello nos vamos aquí donde dice aplicar A. Elegimos con encabezado. Y listo. Ahora simplemente vuelvo a seleccionar el borde inferior. Que sería este. Y lo aplico acá. Presionando aquí este botoncito. Y listo. Ya tenemos el estilo de norma APA. Presionamos aceptar. Y ahora para aplicarlo simplemente presiono nuevamente el botón más. Y ya lo tengo en esta zona. ¿Verdad? Sería esta. Esta tabla estilo APA. La selecciono. Y listo. Ya tengo mi tabla. Recuerden que una tabla según las normas APA en la parte de arriba. Lleva el número de tabla. Por ejemplo tabla 1, tabla 5, etc. Y luego pues va a llevar el título. ¿Sí? El título lo lleva concursiva. Por ejemplo tabla de ventas del año 2022. ¿Verdad? Un ejemplo. Y luego en la parte de abajo lleva una nota. Por ejemplo con negrita nota. Y le vamos a agregar total de ventas de los. De las ventas de enero a marzo 2022. Siendo. Por ejemplo podemos colocar aquí. ¿Sí? 2,555. No sé. La nota que ustedes vayan a aplicar. ¿Verdad? Al parecer esta lleva letra Times New Roman. Con número 10. ¿Sí? Y listo. Ya tenemos nosotros pues nuestras. Nuestra tabla según las normas APA. Hoy aprenderemos a citar según normas APA en Microsoft Word. Comencemos. ¿Cómo citar normas APA en trabajos académicos? Bien. Es muy importante primero que sepas que hay dos tipos. Citas de menos de 40 palabras. Y citas de más de 40 palabras. Las cuales se dividen en citas según el autor. Y según el texto. Veamos los ejemplos. Te explicaré primero un ejemplo con citas menos de 40 palabras. La cual está en cita basada en el autor. Y cita basada en el texto. En el primer ejemplo podrás observar que aquí se encuentra el texto citado. El cual debe de estar dentro de comillas. Bien. Cuando es una cita basada en el autor. Primero se coloca el apellido. El primer apellido del autor. El año dentro de paréntesis. Y posteriormente se coloca la palabra. Ya sea afirma. Nos dice. Según. Expresa. Etcétera. Y cuando hayas finalizado con el texto citado. Dentro de paréntesis se coloca el número de página. Tal cual se te muestra en este ejemplo. Seguidamente de un punto y seguido. Y continúas con el resto del texto. Ahora. Ves una cita basada en el texto. Es prácticamente lo mismo. Se coloca dentro de comillas. El texto citado. Pero posteriormente. Se coloca dentro de paréntesis. El apellido. El primer apellido del autor. Coma. El año. Coma. Y luego el número de página. Aquí se finaliza con un punto y seguido. Y luego continúas con el resto del contenido. En el ejemplo 2. Veamos citas de más de 40 palabras. También se dividen en cita basada en el autor. Y cita basada en el texto. Veamos el primero. Aquí te podrás dar cuenta que. De la misma manera. Se coloca el apellido del autor. Y el año dentro de paréntesis. Coma. Y luego la palabra afirma. Expresa. Según. Etcétera. Dos puntos. Y ahora. El texto citado. Como es más de 40 palabras. Se deberá de colocar. En un párrafo aparte. Con sangría. Si no sabes hacer esto. Te muestro aquí. Es bastante sencillo. Simplemente seleccionas el párrafo. Y presionas control F. Si la primera línea no se corre. Pues simplemente te ubicas ahí al inicio. Y presionas la tecla tabulación. Y de esta manera. Vas a correr todo tu párrafo. Con una sangría. Y recuerda que al finalizar. El contenido citado. Vas a colocar dentro de paréntesis. También el número de la página. Esto cuando se trata de una cita basada en el autor. Pero cuando se trata de una cita basada en el texto. Es prácticamente lo mismo que en el ejemplo que vimos anteriormente. En donde acá pues igual. Vas a colocar el texto citado con una sangría. Y al finalizar el texto citado dentro de paréntesis. Colocas el primer apellido del autor. Coma. El año de la cita. Coma. Y vas a colocar el número de la página. Luego con un punto aparte. Continúas con el contenido. Algo muy importante que deberás de tomar en cuenta. Cuando se trata de una cita de más de 40 palabras. En el párrafo no se encierra dentro de comillas. A diferencia de una cita de menos de 40 palabras. Estas si se utilizan comillas. Ahora. ¿Cómo se configura en Microsoft Word una cita? Para esto te tienes que ubicar en la pestaña referencia. Luego verificas en donde lo vas a insertar. Por ejemplo. Yo aquí tengo una cita. La cual es una cita basada en el texto. Y aquí voy a insertar los datos del autor. Bien. Me ubico en este punto. Ahora. Verificamos el estilo. Aquí te podrás dar cuenta que yo tengo activada APA séptima edición. Si tú no lo tienes en tu Microsoft Word. Te dejo este enlace que aparece en esta parte de aquí arribita. En el cual te explico cómo obtener APA séptima edición en tu Microsoft Word. Para que lo cheques después de este video. Bien. Seleccionas séptima edición. Ahora te vas a insertar cita. Y eliges agregar nueva fuente. Ahora lo que vas a hacer es seleccionar el tipo de fuente bibliográfica. En este caso va a ser libro. Y ahora vamos a llenar los siguientes datos. Acá vamos a escribir el nombre del autor. Escribimos el título. Vamos a colocar el año. Y escribimos la casa editorial. Y únicamente. Ahora presionamos aceptar. Y te darás cuenta que te va a hacer la inserción de dato del autor dentro de paréntesis automáticamente. Ahora para agregarle el número de la página. Ya que ese no lo insertó. Te vas a ubicar aquí adentro nuevamente. Te vas a presionar esta flechita que va hacia abajo. Y vas a elegir convertir cita en texto estático. Ahora ya te va a dar la opción para que puedas ingresar los datos. Colocas una coma. Colocas la P un punto. Y el número de la página la cual estás citando. Y de esta manera cuando te toque que insertar tus referencias de una manera automática. Simplemente te vas a referencias nuevamente. Eliges bibliografía. Y te vas a donde dice insertar bibliografía. Y ahora ya tienes toda la información de la referencia que utilizaste para tus citas en las normas APA séptima edición. Es frecuente que deseamos incorporar imágenes en nuestra investigación o trabajo. Pero si este está bajo el formato APA también deberás seguir ciertos alineamientos que deberán tener tus gráficos, diagramas, mapas, dibujos, fotografías, etc. Veamos cuáles son. Elemento número uno es el número de figura o imagen. Es el primer elemento que debemos agregar. Se le aplica negrita y el número va de manera correlativa ascendente. Dependiendo del orden de las imágenes así también deberá de ser el número que le vayas colocando. Elemento número dos. El título de la imagen. Este deberá de aparecer una línea debajo del número de la figura. Cada figura deberá tener un título breve pero descriptivo. Y se utiliza con letra cursiva. Luego tenemos la imagen que vamos a utilizar. Esta puede ser una imagen creada por ti mismo, una fotografía o puede ser extraída de cualquier otro fuente. Este elemento visual gráfico o fotografía, dibujo u otra ilustración siempre y cuando que no sea una tabla. Aquí haremos una pequeña observación. Si en algún caso utilizas gráficos como de barras circulares, etc. Aquí se agregan algunos elementos como por ejemplo leyendas. Sirve para hacer referencias sobre los elementos o símbolos utilizados en la figura. Aquí podemos observar un ejemplo de una leyenda el cual se encuentra dentro del contorno de la gráfica y nos hace referencia a que las barras azules son el producto uno y las barras naranjas son el producto número dos. Esto sería una leyenda. Solo se utiliza si es necesario. Aquí agregamos el contenido adicional que necesites para ampliar la información que no puede obtenerse del título o de la imagen por sí sola. Aquí agregamos de dónde tomamos la imagen. Por ejemplo, aquí estamos colocando el título Inteligencia Artificial y sus beneficios a las personas. Pero nos damos cuenta de que vamos a ampliar este concepto con una nota que dice La inteligencia tiene muchas ventajas en el ahorro de tiempo y trabajo, pero aún falta mucho camino por recorrer. Cuando colocamos el punto, ahora vamos a colocar una cita de dónde estamos obteniendo la imagen. En este caso estamos obteniendo la imagen, escribimos tomada de, luego dentro de comillas colocamos el nombre de la imagen, dentro de corchetes colocamos el tipo de imagen. Si fuese una fotografía, pues aquí escribimos fotografía. En este caso se trata de una imagen y luego vamos a colocar de dónde obtuvimos esta imagen. En este caso FreePic, el año y luego colocamos la URL, la dirección de la página y por último vamos a colocar el tipo de licencia. Si por algún caso nosotros editamos y agregamos elementos a la imagen, vamos a agregar en vez de tomada de, vamos a escribir el texto adaptada de y luego lo demás continúa siendo lo mismo. Estos serían los elementos para agregar cuando nosotros hacemos la inserción de una imagen. Es de tomar en cuenta si la imagen nos va a traer beneficios insertarla, pues nosotros lo vamos a insertar. Caso contrario, si no es tan necesaria la imagen, entonces no la agregamos. Si aún no tienes en tu Microsoft Word el estilo APA 7 edición, solo tienes que seguir los siguientes pasos. Primero vamos a descargar el archivo que habilitará el estilo APA 7 edición, el cual te dejaré el enlace de descarga en un comentario fijado de este video. Y aprovechando, puedes suscribirte y regalarnos un hermoso like. Seleccionamos el archivo y luego lo descargamos, el cual lo vamos a guardar en el escritorio. Una vez descargado, vamos a seleccionar nuestro archivo y lo vamos a cortar, el cual lo vamos a trasladar hacia otra ubicación. Una vez cortado, nos dirigimos hacia el disco local C de nuestra computadora. Ahora, algo muy importante, debes de activar los archivos ocultos. Tienes que activarlos para que se muestren. Listo, ahora nos vamos a dirigir a usuarios. Vamos a seleccionar el nombre de nuestro usuario que estamos utilizando en este momento. Ahora nos dirigimos a la carpeta que dice AppData. Si te das cuenta, este es un archivo oculto. Por eso es muy importante que lo actives. Ahora seleccionamos la carpeta que dice Roaming. Y buscamos la carpeta llamada Microsoft. Aquí se encuentra. Ahora le damos un doble clic. Ahora seleccionamos la carpeta que dice Bibliografía. Seleccionamos Estilo. Y una vez estando acá, vamos a dar un clic derecho y vamos a pegar nuestro archivo. Ahora vamos a nuestro Microsoft Word. Vemos que acá todavía no está activo. Vamos a cerrarlo y lo vamos a abrir nuevamente. Ahora vamos a verificar en Referencias, Estilo. Y ya tenemos nuestra norma APA séptima edición al momento de citar fuentes. Hola, te pidieron una investigación o tesis. Y te pidieron incluir un índice o tabla de contenido en formato APA. Pero no te explicaron cómo es el formato. Bien, no te preocupes. En este video te explicaré cómo. Hola, somos Digitalix. Y hoy crearemos un índice en formato APA. Pero antes de pasar a la tabla, toma en cuenta lo siguiente. En las normas APA no tienen un formato establecido para el índice. Por lo que no existe una regla de cómo hacerlo. Pero siguiendo el formato APA puedes considerar lo siguiente. Para explicar cómo utilizar el índice tomaré el siguiente documento que es una investigación el cual ya tengo aplicado todo el formato APA. Si tú no sabes cómo aplicarlo te dejo un video sobre este tema el cual te explico cómo hacer la aplicación de este formato de una forma bastante rápida y sencilla. Bien, algo muy importante también que debes considerar es los títulos. Aquí dejaré esta imagen el cual también tengo un video donde explico todo relacionado a los títulos. Nos vamos a basar en esta regla ya que el formato APA lo establece de esta manera. Por ejemplo, los títulos principales o nivel 1 van a estar centrados con negrita y van a iniciar con letra mayúscula cada una de las palabras. Bien, entonces nos vamos a basar en este pequeño cuadro que tengo en donde tengo los títulos con el formato que ya es establecido. Bien, aquí ya tengo un documento como te decía ya tiene el interminado doble y ya tiene el formato establecido. Ahora solo tengo que asignarle a cada uno de los títulos un nivel. Por ejemplo, voy a seleccionar este título de acá que es el título principal y este sería mi título nivel 1. Ahora lo que yo necesito es establecer este formato ya que más adelante me voy a topar con más títulos que también sean nivel 1. ¿Cómo hacemos eso? Voy a tomar este título de acá y lo voy a modificar al estilo y el formato APA. Para esto puedo presionar este botoncito de los estilos y me va a aparecer este pequeño cuadro flotando. Ahora lo que voy a hacer es, por ejemplo, este es el título 1 que sería el mismo del de acá. Entonces lo que voy a hacer es darle un clic derecho a este y voy a elegir modificar. Ahora lo que voy a hacer es que le voy a aplicar el formato establecido. Como yo en este caso ya estoy utilizando un tipo de letra, el Times New Roman tamaño 12, aquí también voy a hacer lo mismo. Entonces acá elijo el Times New Roman y le aplico el tamaño 12 y los títulos nivel 1 son con negrita y van centrados y el color automático que sería el negro. Ese no lo tenemos que cambiar. La alineación siempre va centrado estos títulos principales. Una vez que ya tengo esto, podemos ir a formato y en párrafo y aquí verificamos lo siguiente. Verificamos la sangría. Estos títulos no deben de tener ningún tipo de sangría en esta parte. Acá donde dice anterior, pues lo vamos a dejar en 0, en 0 también esto y en el interlineado lo dejamos como doble. Aceptamos y aceptamos y ya tenemos el título nivel 1. Observen cómo cambió también en esta zona. Recuerden que esto nos va a servir para que ya no tengamos que hacer todo esto, sino que únicamente seleccionamos. Por ejemplo, si este fuera también un título nivel 1, solo con presionarlo automáticamente va a tomar todo el formato que yo le establecí anteriormente. Pero este va a ser un nivel 2. Entonces voy a tomarlo aquí nuevamente en este cuadro flotando. Clic derecho, modificar y le vamos a aplicar el formato. Para el nivel 2, aquí dice, vamos a basarnos en este cuadrito. Clic derecho, modificar. Y le vamos a aplicar nuevamente el Time New Roman, que es el tipo de letra que estoy utilizando, con su negrita y el color negro. O el automático. Y la alineación es a la izquierda. Aquí no lleva ningún tipo de sangría. Entonces no hay ningún tipo de problema. En párrafo verifico. Esto tiene que estar a cero. Y el interlineado doble. Aceptamos y aceptamos. Y listo, ya tengo mi título nivel 2. Ahora voy verificando mi documento. Y si más adelante yo me encuentro algún subtítulo. Por ejemplo, supongamos que este va a ser un nivel, digamos, el número 3. Me voy a traer este. El número 3, se pueden dar cuenta que tiene cursiva. No tiene sangría, pero tiene cursiva. Entonces es exactamente igual todo. Solo que este ya lleva cursiva. Entonces voy a seleccionar este título. Y me voy, por ejemplo, si ya no tengo más. Aquí puedo tomar este. Clic derecho, modificar. Y le puedo agregar acá. Time New Roman. Tamaño 12. Negrita. Y este ya lleva su cursiva. Verifico acá el interlineado. En formato párrafo. Verifico que todo esté en orden. Formato doble. Y aceptar y aceptar. Entonces ya se pudieron dar cuenta de cómo es que se establece el formato para los títulos. Y así nos vamos aplicándole a cada uno de los títulos el nivel que le corresponde. Por ejemplo, este es un título nivel 2. Y este sería un título nivel 3. Sería un título de este de acá, perdón. Y bueno, así de esta manera nosotros vamos asignándole un nivel a cada uno de los formatos que nosotros tengamos. Aquí tendría un título nuevamente nivel 1. Y aquí tendría un título nivel 2. Y bueno, hacemos esto con todo nuestro documento. Clasificamos nosotros mismos los títulos y sus niveles. Una vez que ya finalizaste de asignarle un nivel a cada uno de los títulos y subtítulos, etc. Ahora pasamos a la tabla de contenido. Eso lo tenemos en la pestaña referencia. Nos vamos a tabla de contenido. Y vamos a seleccionar tabla de contenido personalizada. Aquí es donde le asignas la cantidad de niveles. En este caso, recuerda que son 5 títulos. Entonces le vas a elegir aquí 5. Aquí en carácter de relleno, pues eliges de qué manera quieres que se vaya rellenando el título. Y hasta llegar al número de página. Y bien, en las normas APA indica que hay que agregarle este tipo de sangría. El título 1 empieza del lado izquierdo, que es el tema principal. Luego el siguiente subtítulo con un poco de sangría. Y de acuerdo a cada nivel que vaya incrementando, 1.27 en cada sangría. Para hacer eso nos vamos a modificar. Y por ejemplo, recuerda que el número 1, que sería este, te vas a modificar. Y en formato verificas que no tenga ningún tipo de sangría. Aquí vemos todo 0 y al interlineado doble. Muy bien, aceptar y aceptar. Ahora vayamos al nivel número 2, que sería este. Seleccionamos, nos vamos a modificar. Y en formato párrafo, verificamos que aquí tenga, aquí sí tenga 1.27. Recuerda que en algunas versiones de Office no acepta el punto, sino que es 1.27 o media pulgada. En este caso, en mi Office me pide 1.27, es el punto. Verificamos que todo acá está 0 y doble. Aceptar y aceptar. Muy bien, ahora vemos el número 3. Nos vamos a modificar, formato. Verificamos que todo sea el mismo tipo de letra, todo bien. Párrafo. Y recuerda, ahora aquí ya le incrementé 1.27 más 1.27. Recuerda ir incrementando 1.27 a cada nivel. Entonces, este me daría en total 2.54, el nivel número 3. Doble, todo acá 0, aceptar y aceptar. Y el número 4, por lo tanto, si yo tengo niveles 4 en mi investigación, entonces verificamos. Este ya tendría que dar 1.27 más 1.27 más 1.27, dando un total de 3.81 centímetros. Todo lo demás está bien. Aceptar y aceptar. En este caso, yo solamente tengo esos 4 niveles. Ya no tengo el nivel número 5. Aceptar. Y pues con eso finalizo. Simplemente presiono aceptar. Y ya tengo mi tabla o índice de contenido. No se les olvide que al inicio debemos de agregar el título centrado, tabla de contenido con negrita. Y listo. Ya tenemos prácticamente nuestro índice de manera automático en el formato APA. Recuerda que tu catedrático es quien te solicita índice, él es el quien te tendrá que decir qué formato deberás de utilizar. Mientras tanto, puedes utilizar el que te acabo de explicar, el cual es muy sencillo de aplicarlo a tu investigación o tesis. Si quieres seguir aprendiendo sobre formatos APA o creación de índice, te dejo estos videos, los cuales te van a ayudar muchísimo. Suscríbete, déjanos un like y coméntanos qué te pareció. Nos vemos a la próxima. Chao. Chao.